Música Bueno chicos, ya pasó un mes y es tiempo de ver otro capítulo del peor año en la vida de Batman El largo Halloween y en esta ocasión veremos la primera parte del día de San Patricio Y no, no va a haber alcohol gratis con este cómic Ahora si habiendo dicho eso, comencemos Música El próximo número inicia con un grupo de hombres armados en una prisión Que están sacando de su celda a un prisionero Los policías lo sacan con sumo cuidado y le informan que va a estar en libertad bajo condicional Al menos por un tiempo En este momento puede irse libre Al momento vemos al expurgado misterioso bajo la lluvia En ese instante una lujosa limosina llega y abre sus puertas para que él pueda subir al interior Date prisa, él nos está esperando Enseguida vemos que es Carmín, el romano falcón quien ha logrado liberar al preso Que de inmediato llega a la mansión del jefe de la mafia Donde Falcón recibe a este individuo con un gran abrazo bastante fraterno Te eché mucho de menos papá Y yo también a ti Has estado lejos mucho tiempo hija La familia te necesita y yo también Mi Sofía Carmín, el romano falcone Intocable jefe de la mafia de Gótica En marzo, él es la reunión anual del consejo del banco de la ciudad Oigo salir palabras de mi boca pero es como si las dijera otra persona En esta parte vemos a Bruce Wayne que ha tomado la palabra y sorprende al resto de la junta del banco Después de haber meditado largamente sobre el tema Ahora opino que el antiguo presidente del banco, el difunto Richard Daniel tenía razón Importaciones Falcone debería hacer negocios con esta institución Ya autoricé una petición de 350 millones de dólares por pedido de Carmín Falcón Aquí vemos que si bien todos están sorprendidos por el asunto Apoyan a Bruce y están bastante contentos de que cambiara de opinión Solo les diré que esto fue una corazonada Eso es lo que les digo ¿Cómo podrían entender lo que de verdad pasa? Puedo estar confuso pero estoy en paz Perdido en algún sitio dentro de... Del verde En esta parte vemos a Bruce salir del banco Y una mujer lo llama desde lejos Pero él ignora su llamada por completo Ella lo sigue y le dice que es Selina Kyle Pero él ni siquiera la voltea a ver y se aleja para subir a su limosina Selina se acerca y ve que algo anda muy mal con Bruce Y en el momento en el que este sube a la limosina Puede ver a una mujer con un tono verde blanquisco en su piel Y obviamente Selina entiende lo que pasa Yedra venenosa está controlando a Bruce Wayne Después de eso vemos al comisionado Gordon y a Harvey Dent que no pueden hacer nada para detener la guerra de las mafias Y las ejecuciones de festivo Los canáveres se están amontonando en nuestra puerta Gordon Marroni cree que Falcone está detrás de festivo Por eso es que se ha metido con el romano Lo bueno es que al menos esos tipos se mantienen entretenidos entre ellos Me pregunto si en el fondo solo quieren ahorrarnos trabajo ¿Trabajo Dent? Nuestro trabajo no es asesinar Escucha Harvey Quiero detener a Falcone y a los demás Pero jamás de ese modo Jamás así Desde luego que lo sé Gordon Ah mejor no pienses en ello ¿vale? Mejor dime ¿Qué hacemos con Wayne? En fin, sospechamos que tiene una conexión con el romano Quizás podríamos dañarlo El verde Eh, disculpa Gordon Cuando era niño en Chicago Todos esperábamos con ansias el día de San Patricio La escuela cerraba para que pudiéramos ir a ver el desfile La ciudad volvía el río de color verde Y todos pensábamos que era cosa de los duendes San Patricio Su color es el verde Pero ya no Ahora es el rojo El rojo de tono sangre Ya casi es día de San Patricio Y no tenemos ni idea de quién es ese loco de festivo Si, muy buena anécdota Gordon Pero yo te preguntaba ¿Qué deberíamos hacer con Wayne? Concéntrate en Marron y Dent Él es el eslabón más débil Así que dos por uno ¿Esa es la idea? Me gusta bastante Gordon Mientras los dos hablan Vemos que el asistente de Dent Escucha todo desde el otro lado de la puerta Preparándose para informarle todo a su nuevo jefe En la próxima parte vemos a una mujer que está practicando sus disparos Preparándose para la guerra de mafias que se acerca Carla Beatty La hermana del romano La familia Beatty dirige Chicago con los ojos puestos en ciudad gótica En ese momento vemos a Sofía Falcone que entra sin que Carla detecte su presencia y le toca el hombro Toqué la puerta y no respondiste No interrumpo nada ¿Verdad tía Carla? Sofía nena Tu padre no me dijo que volverías a casa Te juro que de verdad a veces deseo matar a tu padre ¿Ves esta maldita arma? Es una 22 que olvidé darle a la policía cuando mataron a tu hermano en Nochevieja Usaron el mismo tipo de arma para matar a mi hijo Johnny en Halloween Y voy a usar esta maldita pistola para matar a quien quiera que sea ese infeliz de festivo ¿Mi papá sabe que la tienes? Supongo que ahora lo sabe Sofía Escucha tía, vengo aquí por respeto Vamos a atacar a Marroni en la mañana de San Patricio Papá cree que él sabe quien es festivo o que incluso lo contrató ¿Vas a oponerte a nosotros tía? Tu papá solucionó el problema del banco y el dinero fluye Sofía Las cosas están funcionando bien y con eso me basta por ahora Gracias tía Mansión Wayne, la casa de mi padre Se ve bastante bien de verde Aquí vemos a Hiedra Venenosa que ha tomado por completo el control de la mansión Y tiene controlado a Bruce como si fuera un simple títere Al que está obligando a cenar con ella como si fueran una pareja normal Pero aquí también podemos ver a Gatubela Quien está escalando las paredes de la mansión y se dispone a rescatar a Bruce Al momento vemos a la felina que entra por la ventana y ataca a Hiedra sin ninguna piedad Maldita sea Pamela, eres la mala hierba que aparece en Jardín Ajeno Y yo voy a sacarte del mío ahora mismo Aquí vemos como las dos chicas pelean Pero en un momento Bruce reacciona y ataca a Selina por la espalda Para intentar defender a su ama Has perdido el control Bruce Ella te obliga a hacer lo que quiere Ella te obliga a hacer lo que quiere que hagas Pero no debes Pero no te preocupes Ahora voy a liberarte Aquí vemos que Gatubela sin ningún problema derrota a Bruce Que está debilitado por el control de Hiedra Venenosa Y cae al piso después de unos golpes Selina lo ayuda Pero al hacerlo se da cuenta de que aunque lo salvó Hiedra aprovechó el momento para escapar Hiedra Ya en la parte final vemos un tiroteo Uno en el cual decenas de hombres salen heridos por una lluvia de balas Y al final el candeladro cae matando a muchos más de ellos Y de ese modo termina una masacre más Que se hace justo antes del día de San Patricio Y bueno chicos eso fue todo por ahora Díganme que les pareció esta parte de la aventura Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios Y si el video les gustó den like y compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos en la próxima A ver cincinnat